Ya tuve que ir obligado a misa, ya toqué en el piano para el isa Ya semé a falsear mi sonrisa, ya caminé por la cornisa Ya cambié de lugar mi cama, ya hice comedia, ya hice drama Fui concreto y me fui por las ramas, ya me hice el bueno y tuve mala fama Ya fui ético, ya fui errático, ya fui etéptico, ya fui fanático Ya fui abúlico, ya fui metódico, ya fui músico, ya fui caótico Ya leí a Artur con Angoy, ya me pasé de Nasta a Gastoy Ya leí a Breton y a Morier, ya dormí en Colchon y en Tomier Ya me cambié el pelo de color, ya estuve en contra y estuve a favor Porque me daba placer, ahora me da dolor, ya estuve a lo llorado del mostrador Y oigo una voz que dice sin razón Por siempre cambiando ya, no cambias más Y yo estoy cada vez más igual Ya no sé qué hacer conmigo Ya me oí en un vaso de agua, ya planté café en Nicaragua Ya me fui a probar suerte, abusa, ya jugué a la ruleta rusa Ya creí que en los marcianos ya vio volando vegetariano sano Fui quieto y fui quitano, ya estuve tranquila, estuve hasta las manos Sin discursos de mitología, pero desde otro se te reía Norfebrevía, la sal de rapaz y ritmología, aquí la estoy aplicando Ya probé, ya fumé, ya tomé, ya dejé, ya firme, ya viajé, ya pegué, ya sufrí, ya eludí, ya huí, ya fumí, ya me fui, ya volví, ya fíjita mentir Y entre tantas falsedades, muchas de mis mentiras ya son verdades Y de más que de adversidades me consiguen las piedades Y oigo una voz que dice con razón Por siempre cambiando ya, no cambias más Y yo estoy cada vez más igual Ya no sé qué hacer conmigo Ya me he reído Ya me he reído y por cumpleo de cosas y gente que ahora me da miedo atune por causas al ciego ya me empate con pollo de miedo desde el psicólogo y al teólogo y al astrólogo y al enólogo ya fui al cólico y fui la feta ya fui anónimo y ya hice dieta y ahora me viene a pie escupitazos hay lugar donde ahora trabajo y dile bajo, cuéntame saco que me corte bien y que ahora me relajo y yo estoy cada vez más igual ya no sé qué hacer conmigo y yo estoy cada vez más igual ya no cambias más y yo estoy cada vez más igual ya no sé qué hacer conmigo